Pues muy feliz Minutico, porque imagínate, tú sabes que, como tú siempre dices, que la mamita, que no sé qué, pues qué rico que nosotros tengamos la oportunidad de celebrarlo hoy en Minutico Kix, pues ya que ese nos fue mayo, que es el último viernes, pues ya, y pues nada, Minutico, celebrándolo a lo grande como se merecen todas nuestras mamitas. Oye, y lo más importante en el día de hoy, estamos alegres, felices, de verdad, eso es lo bonito, ya empezó la rumba, ya sé por qué le digo, y con mucha alegría para todos ustedes, y las mamitas que nos ven desde sus casitas, centro comercial, desde todas partes de Bogotá, Colombia y el mundo, porque ya estamos por el Punk Face en vivo y en directo, así de que, están invitadas en este super especial, tenemos una gama de artistas para estas mujeres maravillosas como son las mamitas, tenemos regalos espectaculares, pero lo más importante, de Minutico Kix y Natalia Parra, el ángel de los niños, el cariño, el amor y el afecto para todas ellas, tú quieres escuchar, y todos nuestros televidentes, ¿quieren escuchar las mamitas que están en el estudio? Claro, Minutico, a ver, escúchalas. A ver, a ver. Ah, qué bonito. Ay, qué lindo, Minutico, y me encanta pues porque nosotros estuvimos todo el mes de mayo haciendo publicidad, que vengan, y muy juiciosas vinieron, y pues bueno, ustedes saben que acá las consentimos, seguimos con mucho amor, y pues bueno, dándole las gracias que vinieron a acompañarnos, porque nosotros le tenemos, pues la vamos a consentir. Sí, claro que sí. Las vamos a consentir. Con mucho regalo, vuelvo a lo digo, y en este homenaje especial que trae nuestra gran selección, nuestra gran gama de artistas, que están invitados para el día de hoy, en este gran homenaje de Colcable Televisión, queremos dar el agradecimiento, Natalia, ángel de los niños, a todo el equipo técnico y humano, a todos nuestros directivos de Colcable Televisión, por hacer posible este gran homenaje en vivo y en directo. Gracias a ellos, y en especial gracias a ustedes, nuestros televidentes, por vernos todos los viernes en vivo y en directo, en su programa familiar que se llama... ¡Minutico King! ¡Qué bonito! Claro que sí, Minutico. Y bueno, yo sí estoy ansiosa, ¿cuál es nuestro primer artista invitado que nos va a cantar a todas las mamitas? ¿Qué nos va a poner así como de rumba, que nos va a poner hoy modo viernes, así? ¿Estoy que me bailo? ¿Qué es? ¡De veras que sí! Las mamitas desde casita, y acá en el estudio, vamos a empezar con toda, con esta gran maravillosa fiesta para todas ellas, aquí en el estudio, y para todas las que nos ven en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Y qué te parece si llamamos a una banda espectacular, unos muchachos sensacionales, todos las mamitas, todo el mundo, todo Colombia y el mundo entero ya los distinguen? Señoras y señores, vamos a recibir a nuestros primeros artistas en este super homenaje, a Willy y Charly, la banda... ¡Banda Parranda, Minutico! ¡Muchachos! ¡Eso! ¡Ah, muchachos! ¡Adelante! ¡Hola, buenos días! Muy bien, muy contentos, felices de compartir nuevamente con las mamis, con todas las mamitas, con todas las mujeres esta mañana, ya casi tarde, y bueno, vamos a parrandear un ratito. ¡Qué bien, mis hermanos! Gracias por aceptar la invitación, y ustedes, como siempre, nunca se niegan, y en especial a estos homenajes espectaculares como el Día de la Mami, espectacular. Muchísimas gracias, de verdad, mis hermanos. No, a ustedes por la invitación, de verdad que muy contentos de estar aquí compartiendo esta gran celebración, y nada, pasar un ratico bien chévere. Oye, las mamitas me decían, pero como ustedes grabaron la promo, ¿será que sí van ellos, la banda Parranda, Willy y Charly? ¿Quieren escuchar las mamitas? Vea, escuchen las mamitas. ¡Abras! ¡Eso! ¡Eso es la actitud, Minutico! ¡Eso es! ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¡Eso es! Bueno, hermano, empecemos a tirar la fiesta porque este homenaje es en grande y empieza con Colcable Televisión y su programa familiar Minutico Kiss. ¡Ya empecemos y a rumbear, mamita! Ya voy a sacar pareja, ya voy para allá, ya voy para allá. ¡Adelante, Willy y Charly! ¡Banda Parranda! ¡Listo! ¡Vamos a comenzar con eso! Soltamos la pista ahí, algo de lo que hicimos la banda Parranda, Charly Willy, hace poco tiempo. ¡Y súbele, súbele un poquito a eso! ¡Ojo! 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 ¡Eso! ¡Ajá! ¡El cangrejito playero! ¡Que camina en la arena! ¡Va buscando las antenas! ¡Que se vayan de la playa! ¡Con sus cuatro patitas! ¡Caminando ligero! ¡Con sus ojos parados! ¡Que parece la antena! ¡Woo! Ese palmito, palmito, palmito! ¡Cha! 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 ¡Ajá! ¡El cangrejito playero! ¡Que camina en la arena! ¡Va buscando las antenas! ¡Que se vayan de la playa! ¡Con sus cuatro patitas! ¡Caminando ligero! ¡Con sus ojos parados! ¡Que parecen al ceras! ¡Epa! ¡Eso es sabroso! ¡Y dónde están los mamitos! Los mamitos de Colcarlo y de Abulla! ¡Eso! ¡Sabroso! ¡Muy bien! ¡Y me lo gozo! ¡Epa! Y ahora sí las palmitas arriba, palmitas, palmitas ¡Eso duro, 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 duro! ¡Eso! Bueno, esta es Charlie y Willy La banda parranda Y el cangrejito playero sabroso ¡Oye! ¡Líganos! ¡Ajá! El cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando libero Con sus ojos parados Que parecen acera ¡Epa! ¡Eso! La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba ¡Eso! 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 Eso es un minutico, bailando sabroso, con Charlie y Willy, en la banda parrata. ¡Esta viene mambo! ¡Eso es! ¡Charlie, Willy, Charlie! Hermano, ya, se prendió esto, gracias, gracias. ¿Qué tal con la energía que recibimos? Pues abrimos a lo grande minutico, porque mira, imagínate, nos pusieron a bailar a todos con buena energía y buena actitud. ¡Qué chévere que nos estén acompañando! Muchísimas gracias, ¿cierto? Pues porque venir acá con todas las mamitas y pues, que siempre ellos son muy fieles a minutico. Ahora ya no se quieren sentar, vea. Ah, como las vean, ya prendieron la fiesta aquí, van la parranda Willy y Charlie. Bueno, mis hermanos, cuéntenos, ¿dónde tienen ahorita presentaciones? Porque nos preguntan, ¿dónde estarán ellos para ir a verlos? ¿En qué partes? Claro, no, tienen que venir muchas ferias, fiestas, festividades por todo el país. Vamos a estar en varios municipios. Digamos que la información de primera mano la van a encontrar en las redes sociales de la banda parranda. Hay una para que se metan, nos busquen, la banda parranda en Facebook, la banda parranda en Twitter, en todo lado, Instagram. La banda parranda en YouTube. Allí vamos a estar pillando y escribiendo cada cosa donde vamos a estar. Claro que sí, y también nos estarán informando para nosotros aquí en vivo y en directo, informar dónde estarán nuestros grandes artistas como son ustedes y todos los que vienen a continuación en este gran homenaje a las mamis. Oye, qué bonito día, de verdad. Y me da mucha alegría también cuando comparto así con gente tan maravillosa, gente tan sonriente y alegre, como las mamitas que tenemos en el estudio. Y de lógico, a ver, a ver, mandémosle un salidito y un beso bien grande a las que nos están viendo en casita. ¡Ay, mamitas! Gracias, gracias por vernos, gracias por estar compartiendo con nosotros. Y las que quieran venir, venga, 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 tranquila, venga, porque vamos a pedirle el favor a Edwin. Aquí tenemos cantidad de regalos para todas ustedes. Tenemos sorpresas, tenemos, mejor dicho, tenemos hasta comida. ¿Para qué seguimos hablando? Muchas sorpresas para todos y la mejor sorpresa, seguir con este, con este ambiente sensacional, con la fiesta de Banda Parranda. Listo, vamos a otra canción, otra, un mosaico, un mosaico, un homenaje que hicimos hace algún tiempo. Al maestro, del maestro Lisandro Mesa. Esperen, 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 oye, se da cuenta, ya aprendieron ustedes esto. Tenemos llamada, a ver, Willy o Chali, ¿qué la va a recibir? Ayú, aló. Aló, muy buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mi nombre es Raúl Lozano. Raúl, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Bien, bien, de aquí del barrio Pelódromo. Ah, bueno, cheladísimo. Barrio Pelódromo, aquí del primero de mayo, Pelódromo primero de mayo. Bueno, Raúl. Le paso un minutico, le paso un minutico para que lo salude a... Raúl, ¿cómo le está pasando, hermano? Bien, bien, yo quería felicitarlos, pues, por llevar a tan magníficos artistas al programa. Soy fanático, me gustaba mucho cuando estaban ellos con los 50 de José Lito. De por sí que yo era fanático de los 50 de José Lito, pero cuando ellos se apartaron del grupo, ya hoy en día no me gustan los 50 de José Lito. Admiro Banda Parranda porque creo que ellos eran la esencia de este grupo. Entonces quería felicitarlos por el grupo. Muchos éxitos, que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Venga, un aplauso para Raúl, mi hermano. Un abrazo, un abrazo, Raúl, gracias por seguirnos y por apoyar la música tropical y, bueno, por seguir a la Banda Parranda. Un abrazo, Raúl. Que sigan disfrutando de esta gran fiesta de homenaje a las mamis desde Colcable Televisión, Minutico Kiss, Canal 6. ¡Adelante, Raúl! A sacar a bailar allá en casita, donde esté, y acá en el estudio y ustedes en casita. ¿Con qué venimos? Banda Parranda, Willy y Charly. Vamos con la bella matica, un mosaiquito ahí en homenaje al maestro Lisandro Mesa, al estilo de la Banda Parranda. ¡Eso, eso es sabroso! ¡Súbalo, suba! ¡Las banditas, las banditas! ¡Las banditas, con la Banda Parranda! ¡Y eso es brincadita, brincadita, brincadita! ¡Las bandas parranda! ¡Que me voy, que me voy, que yo vine por debito más! Kiri vi Kiri vi Kiri vi caballito blanco venido acá Decirle al capovillero, que mal y転eloso desde la palabra bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Por el que supe de los dirigidos, yo tengo los corazones bowl fr Obama A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Que me voy, que me voy, que voy긴 de volver y no vas Que me voy Que me voy Que yo vine por ver no más Kiri, 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 caballito blanco, vení pa' acá El cura que me casó, me dejó en la sacristía con la boca bella A la bella, 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 bella va Ahí te tengo esa caimana, para que le saquees cría con la boca bella A la bella, 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 bella va ¡A la hora que me voy, que me voy, que yo quise volver y no más! Kiri, 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 caballito blanco, vení pa' acá ¡Ejepa! ¡Eso! ¿Y dónde están las mujeres bonitas? ¡Ejepa! ¿Y cómo se baila esto? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Eso, bailando, bailando, bailando! Aquí no vivimos, bajo en la pastilla Aquí no vivimos, bajo en la pastilla Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Dame mi aguinaldo, aunque sea poquito Dame mi aguinaldo, aunque sea poquito Veinticinco arepas y un marrano brito Veinticinco arepas y un marrano brito Dame mi aguinaldo, bajo en la pastilla Dame mi aguinaldo, bajo en la pastilla Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita ¡Ejepa! ¡Eso! ¡Esa vaina! ¡Eso, bailando, bailando, bailando! Dale a la tambora con gran emoción Dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro parrandón Para que se alegre nuestro parrandón Dale a la tambora, bajo en la pastilla Dale a la tambora, bajo en la pastilla Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Muy bien, Mautapa Randa, muchísimas gracias por acompañarnos Soy el Minutico Kids por venir acá al programa Acá a celebrar el Día de las Madres Bueno, así un mensajito rápido para las mamitas Que los están viendo, que no tuvieron la oportunidad De venir acá a escucharlos No, ustedes por la invitación, muchas gracias A todas las mamitas que están tanto aquí presentes Como allá en sus casitas Pues un abrazo, igual feliz mes Porque no se acaba el mes de ustedes Que aunque no es el mes, es todo el año Todos los días del año Un abrazo de parte de la banda Parranda Un besito y bueno, hasta la próxima Bueno, a ustedes muchísimas gracias Yo quiero que las mamitas nos regalen un fuerte aplauso Para la banda Parranda que nos puso acá ¡Chao, gracias! A ustedes, pues esperamos verlos próximamente Aquí en Minutico Kids Y pues bueno, ustedes ya saben Le hacemos invitación a todas las mamitas Que están en casa y que quieren venir Pues claro que sí, aquí están las puertas abiertas Para que vengan y celebren con nosotros El mes de las madres Agradecerles a banda Parranda nuevamente Porque vinieron a alegrarnos la mañana Abrieron así como con broche de oro Y bueno, como es costumbre en Minutico Kids Pues hoy es de celebración De artistas de regalo Y yo quiero presentarles a ustedes Un artista Yo quiero que les den un fuerte aplauso A ver mamitas Aplaudan por el artista que viene ahorita Bueno, hola Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Muy contenta Feliz de estar aquí acompañando esta mañana A todas estas mamitas que tenemos aquí Y para quienes les pido a ustedes mismas Un grande aplauso Jenny, contentísima de tenerte en Minutico aquí Kids Bueno Jenny, así mándale un rápido mensaje A todas las mamitas A tu mamita si te está viendo Pues aquí ya que estamos celebrando el mes de la madre Ya el último viernes Y pues vamos a cerrar este mayo con broche de oro Bueno, sí, para todas las mamitas Primero que todo El día de las mamitas no es solo un día Es todo el año, ¿cierto? Es todos los días A mi mamita que la tengo lejos Bueno, que la amo, que la adoro Que ojalá y Dios mediante Podemos estar muy pronto junticas Y pues Jenny Caicedo siempre trae un lema Bueno, ¿cuál es? Las mujeres no rogamos Las mujeres no mendigamos amor Y de eso le hablan precisamente las canciones Las mujeres tenemos que valorarnos Y esos hombres tienen que aprender A valorar a esta mujer Que los ayuda y que les da a esos hijos tan bonitos Claro que sí Tiene toda la razón Jenny Bueno Jenny, ¿qué nos vas a traer para todas las mamás Que vienes a cantarnos hoy aquí en Minutico Kids? Bueno, vamos a empezar con una canción Que fue la que le abrió la carrera En la música popular a Jenny Caicedo Y se llama Ya verás Para todos esos hombres que les gusta portarse mal Que les gusta cachonearnos Entonces ya la mujer le dice Oiga, ya verás Que se le va a cambiar la arepa Ya no más Nos cansamos Bueno Jenny Entonces de una, ¿listo? De una Vamos pues Oye, quiero que todos me acompañen con las palmitas Pa, pa, pa Tú simplemente Me das la espalda Como si no fuera nada Como si el tiempo Te compartiste a mi lado Tú lo odiarás Quiero advertirte Que una a una Mis tristezas me las pagas Y aunque este tonto corazón Aún te amé Voy a lograr Que tú te humilles Y me extrañes ¿Qué te parece? Si le cambiamos Viene el rumbo A las cosas Tú serás Él Que llora Y ruega No me dejes Y yo tendré La sucursal Ahora Porque si a ti Te costó tanto Calear mi amor Por cualquiera Verás a mi Cuanto me costará Conseguir Quien me diera Lo que hace tiempo Tú ya no Aunque quisieras Tú ya no Ya no pudieras Y ya verás Que con mi corazón La verdad No se juega Ya se pasó Tu cuerpo de hora A mí Tu amor No me niegas No te confundas Porque yo Amor no ruego No señor No te lo creas No hayan mujeres Porque el amor No se ruega No se ruega Ni se bendiga Y cántalo Ahora resulta Que después de darte amor Ya está Mi vida entera Es suficiente Prefieres seguir Con esa falsa aventurera Si eso Si eso tú quieres Pues te complazco De esta manera Lo tienes Pues hasta aquí Te llego La gran señora No te sorprendas Si por allí otro Me enamora ¿Qué te parece Si les cambiamos Bien el rumbo A las cosas Será ser Que llora Y ruega No me dejes Y yo tendré La sucursal Ahora Porque si a ti Te costó tanto Cambiar mi amor Por cualquiera Eras a mí Cuánto me costará Conseguir Quien me diera Lo que hace tiempo Tú ya no Aunque quisieras Tú ya no Ya no pudieras Y ya verás Que con mi corazón La verdad No se juega Ya se pasó Tu cuerpo de ahora A mí tu amor No me niegas No te confundas Porque yo Amor no ruego No señor Ni te lo creas Pensamiento libre Un espacio para el análisis De los temas más importantes De la actualidad Con una profundidad crítica Los principales Hechos y acontecimientos Bajo una observación Detallada Esto es Pensamiento libre Mis amigos me preguntan Si tengo Colcable Claro que sí Y Colcable Me acompañan De las primeras Y me divierten Y cuando lo busco Encuentro todo Lo que quiera ver Hasta pienso Que él sabe Lo que quiero No se pierda No se pierda el lente Un espacio Del defensor Del televidente Todos los martes A partir de las 6 y 30 De la mañana Con repetición Los días sábados Y domingos En el mismo horario Space Una programación Que invita a vivir Experiencias intensas Con películas Series Y eventos deportivos Este canal Este canal cuenta Con las mejores películas Y una cuota de adrenalina Que no te podrás perder Una franja especializada En películas de acción Y para los amantes Del suspenso Existe Club del miedo También encontrarás Programas especiales Que harán de tu vida Una experiencia nueva Además Series y miniseries Y grandes espectáculos Vestidos deportivos Space es puro entretenimiento Solo aquí En Colcabio Vestidos José Triana Calidad y elegancia Confeccionamos vestidos Chaquetas Camisas y pantalones Sobre medidas Llevamos 9 años Diseñando vestidos Originales 100% colombianos Para nuestros clientes Además Creamos trajes especiales Para los artistas Atendemos de domingo a domingo Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche En Atras Versal 18 Vis Número 1540 Sur Barrio Restrepo En Bogotá Para mayor información O pedidos Comuníquese con nosotros Al teléfono 408 6663 O al móvil 312 458 7829 Atendido por su Propietario José Triana Surtidora de aves 22 de Ere El original El mejor restaurante Del sector Los invita a que disfruten Los mejores platos A la carta Pollo frito Y a la bróster Churrasco Carne asada Lomo de cerdo Sobre barriga Ternera Costilla de cerdo Barbecue Mojarra Arroz con pollo Pechuga a la plancha Trucha Bagre frito Bandeja con pollo frito O a la bróster Sopa de menudencias Y mondongo Es el original Único restaurante No se dejen engañar No tenemos más sucursales En el sector Únicas sedes Y auténticas Sede principal Calle 34 Sur Número 935 Barrio Sarisidro Servicio a domicilio 372-6043 O 805-2314 También 800-1532 Sucursal Calle 11 Sur Número 139 Este Barrio Santa Ana Servicio a domicilio Celular 320-365-2514 O 280-5918 También 756-7479 Página web www.surtidoraadeaves22dr.com.co Visítenos para tener el gusto de atenderlos Pollo frito, doradito y tostadito No se dejen engañar No tenemos más sucursales en el sector Únicas sedes y auténticas La televisión digital terrestre Es un avance tecnológico Adquirido por los colombianos Para su señal nacional Mientras la televisión por cable Usa una frecuencia de onda muy ancha La televisión digital da campo a cuatro canales Es decir, en la televisión convencional Solo podías ver un canal Y escuchar el mismo canal Sin información de contenidos Ahora en la televisión digital Se pueden ver más canales Escuchar en varios idiomas Y tener información actualizada Por ejemplo, en una transmisión de un concierto Puedes elegir qué idioma deseas Mientras tanto, los canales de datos Va mostrando subtítulos Estadísticas y comentarios de los espectadores Otra de las ventajas de la TDT Es que te permite ver canales En formato HD o SD Lo que te permite disfrutar de televisión Con más calidad Tiene además sonido multicanal Teletexto Guía multicanales Y señales de radio FM Para que tú puedas disfrutar de los beneficios De la televisión digital terrestre Solo debes contar con los siguientes elementos Si tienes un televisor viejito Necesitas un decodificador de recepción de TDT Para poder recibir la señal Si tienes un televisor nuevo Ya tiene incorporado este sistema Necesitarás también un switch Y tu antena aérea Para recibir la TDT gratuita O la señal por tu cable operador Colcable Que te permitirá recibir tus canales nacionales habituales No olvides que la TDT es gratuita Sin embargo no podrás ver más allá de los canales nacionales Por eso Colcable te permite ver la televisión De la manera que tú elijas TNT Donde encontrarás las mejores películas Los principales eventos Y entrega de premios del mundo del espectáculo En TNT Encontrarás las mejores películas En diferentes franjas Creadas para satisfacer El gusto de los televidentes Además Cada mes Tienen una película de estreno También podrás disfrutar De eventos especiales En la industria del cine La música Y todo lo relacionado Con el Jet Set TNT Es seguido por millones de espectadores En América Latina TNT en Colcable TNT en tu casa Pasa en la vida Pasa en las películas Pasa en TNT No se pierda el lente Un espacio del defensor del televidente Todos los martes A partir de las 6 y 30 de la mañana Con repetición los días sábados y domingos En el mismo horario Con mucha alegría Que mamitas tan maravillosas Que nos acompañan acá En el estudio de Colcable Televisión Y su programa Y usted desde casita De verdad También este homenaje Con mucho cariño Con mucha ternura Desde Canal 6 Y seguimos con artistas invitados En este gran homenaje Y voy a presentar Con mucho cariño A otro de los grandes artistas Que asisten En el día de hoy A este homenaje Para todas las mamitas Aquí está Alejandro Fernández Yo me llamo Hola que tal Minutico Como vas Que más Alejandro Gracias mi hermano Por haber aceptado también Como lo digo A todos los artistas La invitación A este gran homenaje Aquí desde Colcable Televisión Y su programa Minutico Kids Claro que si Minutico Muchísimas gracias a ti Por esta bonita invitación A Colcable Televisión A este gran homenaje A todas las mamitas hermosas Que tal Como es El público está super animado Que chévere De verdad Este programa Espectacular el homenaje Hoy para todas las mamitas Y no solo acá Desde casita Desde centro comercial Todas las partes Donde nos están viendo En este momento En vivo y en directo Desde el Canal 6 Bueno mi hermano Venimos a la que venimos Porque las mamitas Vean las mamitas ¿Quieren escuchar? Sí Entonces Alejandro Fernández Yo me llamo Aquí está Este público maravilloso Y este homenaje Para todas ellas Mamitas con mucho cariño Alejandro Fernández Yo me llamo Hola mamacita Yo vine al mundo A adorar a las mujeres Y de mujeres Todavía de mi destino Aunque hay algunas Que conmigo Han sido crueles Otras en cambio Me han llenado De cariño Es momentá Que mi madre A luz saliera Y mi arrullera Cariñosa Entre sus brazos Son las mujeres Para mi La vida entera Parte importante De mis triunfos Y por acaso En la mujer Divino ser Que Dios al hombre Concedió Para alegrar El corazón Con su presencia Y hasta la fecha No hay placer Como el que brinda Una mujer Cuando se entrega Sin medidas Y reserva Yo no soy de esos Que se sienten Superior a la mujer Yo me declaro Dócilmente Dominado Y como dice La canción No hay en el mundo Ni un parón Que por amor A una mujer No haya llorado Si señor ¿Dónde está la bullita De todas las mamitas? Si Con mucho cariño De verdad Mamacitas también Pues la mujer Claro ejemplar De los misterios Jamás se sabe Cual será Su trayectoria Tienen la gracia De mandarnos Al infierno Pero si quieren Y hasta la fecha Y hasta la fecha No hay placer Como el que brinda Una mujer Cuando se entrega Sin medidas Ni reservas Yo no soy de esos Que se sienten Superior a la mujer Yo me declaro Yo me declaro Yo me declaro docilmente Dominado Y como dice La canción No hay en el mundo Ni un parón Que por amor A una mujer No haya llorando No hay en el mundo 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 ¿Cómo es que haces? ¡Yup! ¡Yup! ¡Ay, mano! Vea ¡Qué bonito público! Tan maravilloso De verdad De verdad Doy gracias de nuevo A Papito Dios Por darme la oportunidad De hacer programas como esto Y compartir con la gente Tan maravillosa Vea Como todos los colombianos Gracias por ser Somos tan alegres Tan divertidos Y qué bonito público Que nos acompaña Desde su casita Desde aquí Desde Colcable Televisión Espectacular público De verdad que sí Están muy animadas Las mamitas ¡Escúchelas! Ahí tiene Ahí está pues Bueno Alejandro ¿Dónde te vas a presentar Próximamente? Porque en las redes Del canal Pregúntale ¿A dónde se va a presentar Que queremos ir a verlo? ¿A dónde vas a estar Próximamente? Bueno, creo que sí Mañana sábado Tendremos la oportunidad De presentarnos En Fusagasugá Estaremos en un negocio Que se llama La Barra Viejoteca Y el próximo En la ciudad de La Flores Exactamente Y el próximo 4 de junio Vamos a estar En las ferias Y fiestas De Vianicundinamarca Y si Dios lo permite El 4 de julio Julio ya Estaremos también En las fiestas De Villahermosa Tolima Ah no Lo que hay es trabajo Gracias a Dios Bueno mi hermano ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Dónde lo pueden Contacto? ¿Redes sociales? Bueno En Facebook Tengo dos páginas Uno Alejandro Fernández Colombiano Y el otro ya Con mi propia marca Estamos también Promocionando Ya nuestra propia música ¿Cuál es? Alexander Silva La Voz del Sentimiento Así me pueden En Face Así me pueden encontrar En Face Instagram Yo me llamo Alejandro Fernández Y Alexander Silva La Voz del Sentimiento Bueno que bonito Bueno que bonito Tener Alejandro Fernández Colombiano aquí En este homenaje Para todas las mamitas Hermano Ellas quieren seguir Escuchándonos Oiga que bonito Adelante mi hermano Vamos a irnos Con el himno Del señor Alejandro Fernández Y yo sé que todas estas mujeres Hermosas Las saben Vamos a cantar Amigo que te pasa Estás llorando Seguro es por desdenes De mujeres No hay golpe más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio De esos seres Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una taca Si prefieres Y vuélvete Asesino de mujeres Y vamos a escuchar Todos cantando Con qué Apichialas con besos Y dulzuras Contáguialas de todas Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones Y esto les falles Que no hay una mujer Pero en este mundo Que pueda resistirse Estirse a los detalles A los detalles Mátalas Que tú no hay una mujer Que tú eres un santo Sin errores Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaca si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. ¡Y la que no cante! Con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contáguialas de todas tus locuras, mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles, ¡sale! ¡Las mataste de ternura! ¡Las mataste de corazón, qué bonita! ¡Veas a mamita, mejor dicho, dónde están ellas hermosas! ¡Qué bonito Alejandro, mi hermano! Gracias, de verdad lo reiteramos, y a nombre de todas las mamitas que nos están viendo en este momento, de Minutico Kiss, y aquí las que están presentes en nuestro estudio 6 de Colcable Televisión, muchísimas gracias Alejandro. Muchísimas gracias nuevamente a ti por invitarme a este maravilloso programa, la idea era esta, darle alegría a todas estas mujeres maravillosas, el ser más hermoso que Dios puso sobre la tierra. Señor, y no era la idea, seguirá siendo la idea con su voz, su talento y su modo de ser, Alejandro, de verdad, que Dios te siga bendiciendo, y muchos más éxitos para este gran artista. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Bueno, voy a llamar al ángel de los niños, a Natalia, Natalia viene con sorpresas para todas las mamitas que nos están viendo y las que están aquí en el estudio, Natalia. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Natalia. Pues agradeciéndote que vengas a cantar a Minutico Kiss, pues muy chévere que viniste a alegrar a todas las mamitas, acá literalmente nos mataste, pero de amor y de emoción, muchísimas gracias, y bueno, pues obviamente mándale un saludito así a todas las mamitas que nos están viendo allá desde casa, que no tuvieron la oportunidad de verte. Claro que sí, con mucho cariño, mi afecto, mi corazón, con todas las mamitas hermosas que nos están acompañando, no solamente hoy aquí en Colcable, sino que a través de la pantalla nos están sintonizando. Para todas ellas, besos. Bueno, bueno, y ustedes mamitas, si se quieren animar, vengan que tenemos muchísimos artistas, más adelante tendremos premios para todos ustedes, y bueno, yo quiero que le den un fuerte aplauso a Jenny, Jenny ven para acá por favor, que yo quiero seguirte escuchando cantar. Jenny, viniste así con toda la actitud, acabamos cantando ahorita una canción súper de poder ahí, las mujeres no mendigamos amor y todo eso, ahorita, ¿qué nos vienes a traer? Bueno, como todas las canciones de Jenny Caicedos, cantándole la tabla así de frente a los hombres que los cachonean, y en este caso, esta canción le habla a las suegritas que les gusta meterse al rancho. Hay muchas suegritas que no se han dado cuenta que los niños ya se le crecieron, que ya los niños consiguieron mujer, entonces esta canción es para todas ellas. Ah, bueno, bueno, entonces escuchémosla, yo sí estoy que amor, porque me encantó la primera, entonces ahorita venimos, ¿cómo se llama esta canción? Precisamente así, esta canción se llama Mi Suegrita. Mi Suegrita, bueno, vamos a escuchar Mi Suegrita, de una. Listo, aplausos para Jenny, por favor. Oiga señora, le tengo una información, su muchachito hasta hoy día se le creció, y a su niñito no necesita que esté, venga a decirle qué es lo que tiene que hacer, parece que no se da cuenta que ahora él, es grandecito y que ya consiguió mujer, si a usted le gusta pues me parece muy bien, si no le gusta pues qué le vamos a hacer. No sea amargada, mi suegrita, mire que si usted se irrita, algo me le puede dar, no se preocupe por su hijito que conmigo nada a él le va a faltar. No creo que yo no me doy cuenta que usted, a su nuerita ya no la puede querer, y como yo escogí marido, suegra no, ya que me toca conformarme por amor. Si hubiera estado enterada que en el combo incluida estaba, le aseguro que yo no, con usted no me encartaba, por bueno que su hijo andara, solterá me quedo yo. No sea amargada, mi suegrita, mire que si usted se irrita, algo me le puede dar, mejor se queda tranquilita y no se meta en mis cositas que nadie la ha ido a llamar. No sea amargada, mi suegrita, mire que si usted se irrita, algo me le puede dar, no se preocupe por su hijito que conmigo nada a él le va a faltar. Muchas gracias mamita. Bueno, y ahorita tienes así como algún proyecto, alguna presentación que nos quieras contar. Sí, gracias a Dios, ahí trabajito. Vamos este 18 de junio con Alzate, Aúbaté, vamos para Manizales, en agosto vamos, Dios mediante, a la gira con los Tigres del Norte. ¡Ay, buenísimo! Hay varias cositas, vamos para el sur del país, vamos para Nariño, para mi tierra hermosa, Jenny Caicedo es pastusa, entonces lleva el nombre de Nariño muy en alto por todo Colombia. Bueno, pues felicitándote y también agradeciéndote que vengas a Minutico Kids a celebrar el Día de la Madre y bueno, yo te voy a pedir un favor, vamos a entregarle unos premios a las mamitas que están aquí, entonces te quiero, a ver si me ayudas, a ver, sacamos así un nombre, una fichita de estas, tres papelitos y, sí, pero pues si quieres, como uno por uno y vamos diciendo el nombre y el número de cédula de la mamita para que venga por su regalo. Los dedos mamita, los dedos dice esto, Esperanza Quiroga, Santa Inés, la señora Esperanza Quiroga del barrio Santa Inés, listo, una, ahora la otra, dame este, listo, aquí preparándose las mamitas que vienen los regalitos para ustedes. María Sánchez, Montevlanco, del barrio Montevlanco, bravo. De ahí le están entregando los premios, eso sí mamita. Ve el minutico, ve que nos acompaña. Vean, a ver, otro. Bueno, vamos a sacar el último. El último, porque ahorita vienen más regalos, entonces para que se aliste. Que saca la mamá más contenta, ¿dónde está la mamá más contenta? Vamos a ver si es la mamá más contenta. A ver, Jenny. Janet Quiroga. Janet Quiroga. ¡Wow! Ve que están, están mirando de verdad. Para todas, qué bonito compartir con todos, todos los televidentes de Colcable y Televisión. Claro que sí, mi no digo, bueno, ya ustedes saben, mamitas, estamos entregando los regalos. Ustedes también alistas en las próximas mamitas porque tenemos más regalos para todos ustedes. También le hacemos la invitación a toda la gente que nos está viendo para que se conecten con el cable y televisión. Y bueno, Jenny, mándale un saludito. Y ya, como pues, ya te tienes que ir desafortunadamente. Y mándale un saludito otra vez a todas las mamitas que nos están viendo. Bueno, para todas las mamitas, un feliz, feliz, feliz año de las madres porque no es un solo de verdad. Y que mi Dios las bendiga a todos ustedes y a Minutico Kids por darme esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes compartiendo la música de Jenny Caicedo. ¡Claro que sí! Bueno, mamitas y televidentes y toda la gente que está conectada en Minutico Kids, no se muevan porque ya venimos con muchísimos premios aquí en Colcable Televisión. ¡Gracias! Todos los miércoles a las 11 de la mañana, aquí en Colcable Televisión, Canal 6, Impacto Popular, en vivo y en directo. ¿Quieres ser nuestro invitado musical? Comuníquese con nosotros al 239-5494, extensión 104, o al celular 312-331-7408. ¡Impacto Popular! Estás viendo Canal 6 de Colcable. Los mejores artistas, las mejores canciones, notas, entrevistas y la presentación en vivo de los cantantes locales, nacionales e internacionales en un solo lugar. La Caravana Musical, presentado por Enrique Casas y el Chinche Cucuteño. Todos los martes, jueves y domingo a la 1 de la tarde, con repetición a las 8 y 30 de la noche. ¡Gracias! 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 Las nenas que se bañen de la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados ¿Qué tal amigos de Colcable? Yo soy Willy Y yo soy Charly Y somos la banda parranda Queremos invitarlos este próximo viernes 27 de mayo Celebraremos juntos el día de las mamitas El mes de las madres En minutico Kids en vivo al lado de muchos artistas Así que eso va a estar buenísimo Próximo viernes, acá nos vemos, chao chao Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen escenas ¿Qué tal amigos de Colcable Canal 6? Soy Jimmy Gutiérrez Y también estaré el 27 de mayo Para cantarles Todas mis canciones Y muy especialmente para que celebremos El mes y el día de las madres Con ustedes también estaré Me fui de farra compa Con unos amigos Y me bebí lo de la rienda Y el mercado Me volví un ocho allá Donde el bombillo es rojo Y hasta olvidé que soy pobre y asalariado Que no se note la pobreza en esta mesa Me cuentan ellos Me cuentan ellos Le decía yo Hola mamitas Les habla Vicente Fernández Andrés Calderón Y las invito el 27 de mayo Para que compartan con nosotros Una tarde muy bonita Para toda la gente linda y hermosa Aquí en Colcable Televisión Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Y dieron que cantara mis canciones Pensamiento libre Un espacio para el análisis De los temas más importantes de la actualidad Con una profundidad crítica Los principales hechos y acontecimientos Bajo una observación detallada Esto es Pensamiento libre En Programa TV En Programa TV encontrarás Donde y cuando ver tus series preferidas Y recomendadas Entérate de todos los extraños De las películas más taquilleras Y para los más pequeños de casa Información sobre los mejores dibujos animados Te contaremos todo lo que necesitas saber De lo que te gusta ver En tu señal de Colcable Aquí en Programa TV Martes y jueves A partir de las 3 de la tarde El deporte es una pasión que nos une Por eso en la cuarta temporada De Tercer Tiempo Venimos recargados Con la mejor información deportiva A nivel nacional e internacional Solo aquí en Colcable Canal 6 Todas las noticias de deportes Y disciplinas de Bogotá Solo las podrás encontrar aquí En tu programa deportivo Tercer Tiempo En esta nueva temporada Venimos con un equipo renovado Para llevarles toda la información deportiva De nuestro país Las estadísticas y los datos curiosos del deporte Los podrás disfrutar solamente aquí En Tercer Tiempo Tercer Tiempo Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Con repetición los lunes de 3 a 4 de la tarde Solo aquí por su Canal 6 de Colcable Mariachi juvenil Abacancún Somos reconocidos por obtener el primer lugar Entre los mejores mariachis del mundo Nos hemos caracterizado por alto nivel profesional Con más de 20 años de experiencia Excelente calidad musical Responsabilidad Cumplimiento y presentación personal Ofrecemos una variedad de servicios Para uso y comodidad del cliente Garantizándoles la calidad de nuestros mariachis 7 integrantes bien uniformados Amplificador de voz Grabación DVD Arreglo de rosas CD de música mexicana Una botella de champán Afiche con dedicatoria y show coreográfico Serenatas desde 100 mil pesos Contrataciones 3.66.54.82 3.10.821.88.71 3.20.225.23.20 Mariachi juvenil Abacancún Space Una programación que invita a vivir experiencias intensas Con películas, series y eventos deportivos Este canal cuenta con las mejores películas Y una cuota de adrenalina que no te podrás perder Vestidos José Triana Calidad y elegancia Confeccionamos vestidos, chaquetas, camisas y pantalones sobre medidas Llevamos 9 años diseñando vestidos originales 100% colombianos Para nuestros clientes Además, creamos trajes especiales para los artistas Atendemos de domingo a domingo Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche En Atres Versal 18 bis, número 1540 Sur, Barrio Restrepo, en Bogotá Para mayor información o pedidos, comuníquese con nosotros al teléfono 408-6663 O al móvil 312-458-7829 Atendido por su propietario, José Triana Bueno, también agradecimiento muy especial por este patrocinio, para este maravilloso y sensacional día El día de la mamita celebrado aquí por Colcable Televisión y su programa Minutico Kiss Agradecimiento a Fantasías Beijing Fantasías Beijing, en el Centro Comercial Beijing En la carrera décima, número 10-19 Bodega 9, carrera décima, número 10-19 Bodega número 9 Collares, aretes, pulseras, accesorios en acero, anillos, accesorios para el cabello Todo este maravilloso mundo de accesorios en Fantasías Beijing Gracias por estar con el patrocinio en este homenaje a las mamis A Fantasías Beijing También el agradecimiento especial para todos nuestros patrocinadores Porque hoy la estamos pasando espectacular A rica lechona Tom de Marleni La más exquisita y deliciosa La auténtica lechona tolimense El más sabor, menos grasa, más fresca, con más carne, sin hueso Mejor dicho, bien doradita, exquisita Rica lechona Tom de Marleni Ahí en nuestra dirección Avenida Caracas, número 28-53 Sur Avenida Caracas, número 28-53 Sur Rica lechona Tom de Marleni Gracias, doña Marleni, que la tenemos aquí presente por ese gran patrocinio Un aplauso para ella por vincularse también a esta fiesta maravillosa Rica lechona Tom de Marleni Avenida Caracas, número 28-53 Sur A sus pedidos, teléfono 3-66-85-94 Gracias por contar Gracias por patrocinar estos maravillosos eventos del Día de la Madre Minutico Kids Ahí seguimos ahora con el ángel de los niños Que no tiene más sorpresas en este gran homenaje Claro que sí, Minutico Pues como es costumbre, Minutico Kids Yo tengo aquí a Vale Hola, Vale, buenos días Hola Natalia, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí Pues nosotros felices de tenerte porque tú sabes que te adoramos Y pues aquí te adoramos el Minutico Kids Y pues feliz, Vale Yo también estoy muy feliz Porque hoy estamos con todas las mamitas del mundo En esa bollita ¡Eso sí me gusta! Estamos celebrando hoy en Minutico Kids El Día de la Mamita Por eso queríamos traer aquí a Vale Porque como ustedes saben, ella es nuestro angelito O así como Minutico dice Nuestro angelito aquí en Minutico Kids Bueno, Vale Mándale un saludo a todas las mamitas que nos están viendo A tu mamita que como es costumbre Ella hermosa siempre te viene a acompañar Y te viene a apoyar Aprovechemos para mandarles un saludo a nuestras mamitas Pues yo les quiero enviar un poema, ¿no? Ay, bueno, ¿cómo así? Me sorprendes Claro, sí señora Bueno, ¿cuál es el poema, Vale? Una rosa hermosa para la mujer hermosa Que cada día me cuida Y con su ternura me llena de alegría ¡A ver la bollina! ¡Esa sí! Ah, vaya viendo el talento que tiene esta mujercita Bueno, Vale Cuéntanos qué vas a cantar hoy para todas nuestras mamitas Bueno, les quiero dedicar una canción muy linda para ustedes Con mucha cariño Bueno, ¿y cómo se llama? Esa es mi madre Esa es mi madre Bueno, yo estoy que me muero como, pues Escuchar a Vale Que acá siempre viene y nos canta divinamente Divinamente, entonces, bueno, Vale Todos, es tuyo, todos Para que les dediques a todas las mamitas Y cantes así con ese corazón Y con todo ese amor que siempre te caracteriza ¿De una? Vamos a escucharte De una De una Bueno, yo estoy hice así Muy temprano en la mañana La mañana se levanta a trabajar Esa es mi madre Esa es mi madre Por toda la vida Siempre te amará Siempre te amará A ver, Raúlita, toda la mamita Me la guardia Me la guardaré Hasta Dios Y ante la gente Hoy prometo Protegeré A mi padre Mis hermanos Nos ha dado Tanto amor Siempre quiero estar Y te quedo lo mejor Esa es mi madre Esa es mi madre Por toda la vida Está agradecida Siempre voy a amarte Esa es mi madre Por toda la vida Está agradecida Siempre voy a amarte Te quiero, mi madre No voy a olvidarte Siempre te amaré Te quiero, mi madre No voy a olvidarte Siempre te amaré A ver, los aplausos Arriba, arriba, arriba Eso sí, con mucho cariño Para todas las mamitas De parte de Vale La princesa de las cariñas Claro que sí, Vale Y muy linda esa canción Y aparte que tú la cantas Espectacular Un fuerte aplauso para Vale Muchas gracias Muchas gracias Es con mucho cariño Nosotros sabemos que sí Vale, vale Entonces tú me vas a ayudar A hacer así Sacar unos papelitos Para consentir a todas Nuestras mamitas Que están aquí En Colcable Televisión Que vinieron a acompañarnos Entonces dale Saca un papelito A ver, quién va a ser la ganadora A ver, ayúdame Y destápalo Y a ver el nombre Y de qué barrio Vienen a acompañarnos Ahí tienes que abrirlo más Elisa Calderón La señora Elisa Calderón Un aplauso para ella Un aplauso bien fuerte Para ella A ver, déjame ver De qué barrio De el barrio Las Mercedes Bueno, ahora Otro papelito A ver A ver, qué otra mamita Vamos a consentir A ver, a ver A ver, qué dice acá Amaya Ay, nos quedamos Como cortos Bueno, para que nosotros Porque no No está como incompleto A ver Este Luz Estela Hernández La señora Luz Estela Hernández Del barrio Danubia Azul ¡El aplauso! Bueno, ahí están nuestras mamitas Consentidas Ustedes, pues ya saben Aquí las mamitas Que están en estudio Y la gente que está Allá en casa Pues van a haber muchísimos Más premios Muchísimos más artistas A ver, minutico A ver, doña La venga para acá Por favor Un aplauso para ella Para todas las mujeres Todas las mamitas del mundo Qué lindo ¿Cómo se llama, hijo? Dina Smith Dina, está nerviosa, ¿cierto? Estoy cansada Bueno, felicidades, señora Hoy y todos los 365 días del año Que Dios la siga bendiciendo A ti y a todas las mamitas del mundo Dios la bendiga ¿Seguimos con otro? Pues minutico ¿Seguimos con otro? Sí, acabe con otro Bueno, listo A ver, vale, ayúdanos A ver, no trico Ayúdanos A ver, uno al fondo Eso A ver, a ver Que mamita va a ser la Fortunada A ver, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Qué mamita es? Novia Rojas Novia Rojas Mamita, ¿dónde estás? ¿Sí vino? No vino, no vino No, no, ya, yo le vine corriendo Doña Novia Rojas Qué bonito Por este ladito Venga, venga, tranquila Venga por donde sea Tranquila que estamos en vivo Y en directo Y este homenaje Bien merecido Vamos a pedirle el favor A Caterina A ver, que Venga, venga para acá Caterina Señora, venga para acá Aquí Mi amor, ¿cómo es que te llamas? Novia Marlene Rojas Novia Marlene, ¿de qué barrio? Del conjunto San Nicolás San Nicolás Bueno, muchísimas gracias señora Por asistir Muchas gracias Gracias a ustedes Y a todas las mamitas Gracias por asistir De verdad Dios las bendiga Bueno Sigan entonces ¿O sigamos? Sigamos, un minutico Bueno, vale Sí, sigamos Mándale un mensajito A todas las mamitas Que ya pues Se nos está acabando el tiempo Entonces cuéntanos así Mándole un mensajito A todas las mamitas Bueno, que las felicito Hoy por ser su día Que Vale las quiere Mucho, mucho, mucho Y a los niños Que por favor Las consientan mucho Claro que sí Hagan favor Y le hacen caso a Vale Y bueno Vale Agradeciéndote Que vengas a acompañarnos A Minutico Kicks Tú sabes que Minutico Y yo te queremos Muchísimos Y felices De tenerte aquí En Minutico Kicks Pues también Valorándote mucho Que sacaste de tu tiempo También a tu mamita Para cantarle a todas Las mamás Y bueno Minutico Que seguimos Para ahorita Ay no Con más sorpresas Y toda esta mamita Felices y contentas Bueno Ahora yo voy a presentar Porque seguimos Con mucha, mucha sorpresa Para todas ellas Voy a llamar A una artista espectacular De verdad Que ella en verdad Va a dar mucho De que hablar Voy a presentarles Con mucho cariño Porque ustedes La van a escuchar Su voz, su talento Su fresca voz Aquí está para todos ustedes Marianita Linares Marianita Muy buenas tardes Ya es que ya el tiempo No sé Pero estamos tan felices Buenas tardes Marianita Bueno Muy buenas tardes Un gusto Un placer Estar aquí Con todas ustedes A ver Que levanten la mano Y que peguen un grito A las mamitas Bueno Marianita Gracias por estar aquí Por asistir a esta convocatoria Que se hizo hoy En este gran homenaje A todas las mamitas De Colcable Televisión De Bogotá, Colombia Y el mundo Marianita Cuando Ya te pusimos En las redes sociales De Colcable Televisión Y en la promo Querían saber Marianita Que canta Van a escuchar A esta espectacular mujer Y aquí va a quedar La voz El sentimiento tuyo Para todas las mamitas Y para todos Todos los colombianos En la voz De Marianita Linares Decimos Cariño desechable Cariño que Desechable No, no, no Cariño desechable Bueno Vamos a escuchar Con un fuerte aplauso A Marianita Linares Y cariño Desechable Que bonito A ver A ver Las mamitas Me acompañan Con las palmas Va 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 Vivimos Vivimos momentos felices Hasta que un día Me abandonaste Pasé mucho tiempo triste Por tu partida Tu me engañaste Ahora vienes Que te perdone Con tus millones Quieres comprarme Después que hiciste Lo que hiciste Te acostaste con otra Y vienes a buscarme Ya no me llames Ya no me busques Vete con tu plata Pa' otra parte Ya no me importas Te hablo en serio Hoy tu cariño Es desechable Vete al diablo Con tu dinero Vete al diablo Con tus te quiero Vete al diablo Ya no me ruegues más Ya no me ruegues más Ya no te quiero A ver ¿Dónde están las mamitas Y las mamacitas? Mamitas, feliz día Gracias por existir Eres indiscutiblemente Solo un farsante Solo un farsante Te ilusiona a las mujeres Pero conmigo Te equivocaste Ahora mismo Date la vuelta Y lárgate No quiero escucharte Si no conoces El desprecio Ya te diste cuenta Deja de rogarme Ya no me llames Ya no me busques Vete con tu plata Pa' otra parte Ya no me importas Te hablo en serio Hoy tu cariño Es desechable Vete al diablo Con tu dinero Vete al diablo Con tus te quiero Con tus te quiero Vete al diablo Ya no me ruegues más Ya no me ruegues más Ya no te quiero Muchas gracias Muchas gracias Aparece como marianita linares Cariño desechable Bueno marianita Vamos a entregar el trabajo Te parece Vamos a entregar el trabajo Quien quiere el trabajo discográfico De marianita linares Bueno aquí tiene Temas genéricos Cariño desechable Que es el que acabas de interpretar Volviendo por tu amor Trataré de olvidarte Porque te vas Cariño Ah que lo vi Ah es que el video Ah que bien Ah bueno marianita Gracias por aceptar la invitación De verdad Pero yo quiero que Nos acompañes Porque Alguien importante Como son todos nuestros artistas Que han asistido En el día de hoy De verdad Muchísimas gracias Yo quiero hacer En este momento Un llamado Pero lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso A uno de tus padrinos musicales Señoras y señores Voy a hacer el llamado Al señor Jimmy Gutiérrez Don Jimmy Don Jimmy Don Jimmy Muy buenas tardes Que bonito Compartir con estas mamitas Y con la presencia suya Y ahora Con sus canciones De verdad Don Jimmy Bienvenido a Minutico Kiss Con el cable de televisión Canal 6 Buenas tardes Para todos Es un placer Venir a acompañarlos Y bueno Maravilloso el público Esta tarde acá Y Hombre Están realizando Ustedes un evento Homenaje a las madres Muy bonito Y los felicito Gracias a usted Gracias a usted De verdad Lo reitero Don Jimmy Por asistir Aceptar la convocatoria Que se hizo Usted no dijo No, no quiero No puedo No, no dijo Listo Minutico Ya estoy compartiendo Con todas las mamitas De Colcable Televisión Todas las mamitas De Bogotá Colombia Y el mundo Porque Colcable Se extendió Ya nos están viendo Por todo lado Estamos recibiendo llamadas Y está pidiendo también El trabajo discográfico De Marianita Linares Don Jimmy Usted está patrocinando Marianita Bueno Es un talento Una mujer joven Que he descubierto A través de las redes Y nos hemos puesto de acuerdo Y estamos Estamos respaldando A esta mujer hermosa Para que llegue A ser orgullo De la música popular En un futuro Como lo están pensando a ser De verdad Muchísimas gracias Don Jimmy Y verdad Marianita Desde aquí Desde Colcable Televisión Minutico Kiss Te auguramos Con la mano de Papito Dios El mejor de los éxitos Que ya los tienes De verdad Y con la mano De Don Jimmy Gutiérrez Muchísimas gracias Mamitas Que Dios las bendiga Feliz día Este y los 365 días Del año Y gracias Por ese don tan hermoso Que es el don De dar vida Muchas gracias Que lindo De verdad Esas palabras Marianita Te estaremos invitando Constantemente aquí Porque tenemos celebraciones Aquí celebramos el día El padre El día de la mamita El día del amor Y la amistad El día de los niños Mejor dicho Aquí celebramos todo Porque es con mucho cariño Para todos nuestros televidentes Un aplauso Para despedir a Marianita Linares Bueno Ahora Con el respeto De Don Jimmy De nuestros televidentes Don Jimmy Estoy contento Yo también Porque tengo plata Para que estamos en el mercado Hoy Hoy tiene plata Para las mamitas Hoy no va a tirar En el mercado No para las mamitas Para ellas Les hago un mercado Pero pequeñito Porque el resto Porque el resto Me lo voy a Echar en whisky Bueno Don Jimmy Aquí este maravilloso público Y allá es de casita Donde nos ven En todo Bogotá Colombia Y el mundo Quieren escuchar Sus canciones Don Jimmy Gutiérrez Aquí en Minutico Que hizo homenaje A las mamis Desde Colcable Televisión ¿Con qué venimos? Me bebí Lo del mercado Ah No bebí Vamos a ver Con Don Jimmy Gutiérrez Me pide Parra Compá Con unos amigos Y me bebí Lo del arriendo Y el mercado Me volví Un ocho Allá Donde El bombillo El rojo